Gracias a Dios, con la gente que está que ves que falta, esto fue en un comienzo, te acordás en aquel baile del 20 de diciembre donde comenzamos 5 personas, bueno, hoy somos 11, gracias al apoyo de los compañeros podemos decir que tenemos un nombre, que somos un grupo de gente que sigue trabajando por la solidaridad de los compañeros que están aquí pasando un buen o un mal momento en este caso de salud y otras cositas que ya con el tiempo vamos a ir explicándole a la gente, punto por punto, cómo nos vamos a manejar pero hoy podemos decir, sí, que somos una asociación que sigue trabajando, en fin, de juntar fondos para los compañeros que están pasando en estos momentos un mal trance y también para nosotros tener en todo momento Bueno, a ese Mirta, el evento que hacía mención Roberto del mes de diciembre, aquel baile en bomberos bueno, cómo fue el resultado, desde lo económico, bueno, me respondió Bueno, en realidad, números exactos no tenemos ahora porque nos falta el papelito de la tesorera que no está en estos momentos porque está en otra reunión pero te puedo decir que gracias a Dios la gente de Bragado nos acompañó, nos acompañó muy bien es decir, hemos recaudado, hemos podido dar, sí, de alguna manera la ayuda a las compañeras que pretendíamos en ese entonces se siguió ayudando a alguna compañera y pretendemos seguir por eso, Diego, es que hoy estás acá con la nota, por eso que le queremos anunciar a ustedes a la gente de Bragado, sí, que lo vamos a convocar en esta oportunidad porque vamos a estar el día sábado 15, sí, de febrero vamos a estar sorteando un chancho móvil, como le decimos comúnmente en la Plaza Eva Perón el chancho móvil va a estar acompañado de dos vinos y dos gaseosas y bueno, el número va a costar 10 pesos, sí también tenemos un segundo premio para ese mismo momento que son dos pollos, un vino y dos gaseosas primero y segundo premio a solamente 10 pesos le vamos a decir a la gente que nosotros ya estamos vendiendo los números de los talonarios hay como siempre un talonario fijo en la ventanilla de la guardia del hospital donde están las chicas ahí trabajando y vendiendo los números a la gente que quiera colaborar cualquiera de las personas que pueden ver acá en este momento tenemos un talonario y bueno, y Max, también vamos a estar llegando aprovechando lo que es la llegada de la doble Bragado para estar vendiendo en ese momento a la gente que requiera, sí, colaborar con nosotros con un bonito de 10 pesos Cabe recordar, Mirta, digo, a ustedes los ha unido esto el mal momento de algunas compañeras de trabajo el mal momento de salud y es por eso que se inician trabajando mancomunadamente entre ustedes para que aquella persona que le toque necesitar de una ayuda poder tener un fondo, es así, ¿no? Digo, está bueno siempre recordarle a la gente Sí, es así tenemos algunas compañeras enfermas a las cuales estamos colaborando con ellas y nunca estamos exentos de algo que pueda pasar nos puede pasar que hay que trasladar un familiar y bueno, a veces no tenemos dinero entonces, es para todo eso para cuando estamos pasando un trance que haya un fondo que haya un fondo porque no ha tocado más de una vez que no hay que trasladar a alguien y no tenemos plata porque estamos a mitad de mes o alguna cosa entonces, esa es la idea que tengamos un fondo para cuando uno de nuestros compañeros de trabajadores del hospital porque es para el hospital para la gente del hospital desde el peón de patio mucamas, enfermeras, administrativas pero que pertenezca al hospital tenemos este fondo Así que bueno, este es un evento el del Chancho Móvil como bien anunciado Roberto pero seguramente habrá más en el año Sí, ya estamos pensando en muchas cosas así que bueno ahora largamos esto que le pido a la gente que colabore vamos a andar, como dijo Roberto para la llegada de la doble vamos a estar en la puerta de la anónima el sábado 15 y también vamos a estar en la plaza Eva Perón vendiendo bonos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!